Este es el primer clásico como entrenador de Nubles, es doblemente especial para vos este partido. Sí, sí, porque es contra el rival de toda la vida y tenemos la posibilidad de poder enfrentarlo con lo que significa. Así que contento por poder disputarlo y con la responsabilidad lógica de tratar de armar un equipo que esté a la altura. Diego, un buen mediodía. Hablabas de lo que significa, antes de meternos y hablar de fútbol, la pregunta obligada. El país un poco habla de esa desafortunada frase que obviamente la prensa repudia. ¿Cómo lo tomaste vos en lo personal y cómo los futbolistas entendieron un mensaje bastante...? No, es lo que sucede en cada clásico que se juega. En Santa Fe, en Buenos Aires, en La Plata, acá. Son situaciones externas a nosotros en las cuales uno no se tiene que involucrar. Lo que tiene que hacer es lo que dije, creo, después del partido de Huracán. Tratar de afrontar el partido y jugarlo con intensidad, con responsabilidad y con la obligación de ganarlo. Por ejemplo, lo otro es inmanejable. No se puede manejar, hay lugares donde uno no llega y la gente se expresa muchas veces como quiere. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que viene y tratar de solucionar lo que podemos solucionar, que son esos 90 minutos de juego donde nos tenemos que imponer al rival. Ahora, está claro que obviamente esa frase no representa a los miles de hinchas que fueron. ¿Pudieron disfrutarlo? ¿Se permitieron vivir ese espectáculo casi único en el mundo? En tu caso, el primer banderazo con tu cuerpo técnico. ¿Cómo viste a los jugadores? La verdad es una fiesta única. Un espectáculo que no debe ser el único en el mundo. Que la gente colme el estadio de la manera que lo hace para alentar a los futbolistas, para regalarse esa fiesta. Yo no estoy sorprendido porque lo he visto a lo largo de los años. Me tocó verlo ayer de adentro y la verdad es imponente y es una muestra de apoyo muy grande de parte de la gente a los jugadores. Diego, buen día. Estamos en vivo para Canal 3. Preguntarte por el equipo si ya tenés alguna definición o si faltan algunas horas para que puedas contarnos los 11 que van a entrar el próximo domingo. No, vamos a esperar. Vamos a esperar hasta último momento. Estamos trabajando ahí en cuestiones tácticas, todo lo que significa el armado de un partido. Así que nos vamos a tomar el tiempo que tengamos para dar la alineación. Diego, volviendo a la cuestión personal tuya, consultarte si considerás que va a ser el partido más importante en tu carrera como entrenador. Y si sos consciente que obteniendo un triunfo, entrás en la historia de Añul, ya que hace varios años que no se le da un resultado positivo antes del traje. Yo, francamente, no me pongo a pensar en lo personal. Me enfoco en tratar de dar todas las herramientas al futbolista para hacer un partido, para estar a la altura del partido. Después, sí, desde que arranqué, el partido que enfrento es el más importante. Siempre me sucedió lo mismo porque son los parámetros que yo me pongo, pero eso no tiene mucho que ver ahora con lo que se va a jugar. Esto es más intentar resolver lo que nos va a presentar Central y tratar de imponernos. Después, lo mío, los sentimientos, creo que no tienen mucho en cuenta a la hora de juego. Diego, en cuanto a los trascendidos, por lo menos lo que se supone el día de ayer, que lo probaste a Fertoli, por lo menos dentro del equipo, ¿cómo lo viste al juvenil que viene de convertir nada más y nada menos frente a Huracán? Bueno, es un jugador que viene trabajando muy bien, que le tocó entrar y lo hizo de buena manera. Es una de las posibilidades. Un jugador que nos da velocidad, que nos da una intención de juego fluida porque asocia muy bien con Formica, con Rodríguez. Pero bueno, está dentro de una de las alternativas. Nos vamos a esperar hasta que, para definirlo, teniendo en cuenta también de la manera que lo vamos a plantear. Diego, buenos días. Estamos en vivo para Nacional Rosario. Consultarte acerca en qué te varía a vos que Central coloque, por ejemplo, a un 9 de área, como es Marcelo Larrondo en tu esquema táctico, o es indiferente cómo juega el rival. No, yo siempre, a lo largo de mi carrera como director técnico, miro mucho al rival que vamos a enfrentar. Seguramente si lo hace con dos puntas, sacará gente del medio y va a tener que tener retrocesos más largos con los Chels o Servi, que es jugando con cinco volantes. Gana por un lado y por el otro creo que hay una zona del campo donde si nosotros la aprovechamos vamos a poder sacar ventaja. Con los cinco volantes es un equipo ancho, es un equipo que ocupa bien los espacios vacíos y construye desde ahí. Pero bueno, vamos a esperar la formación. Hemos trabajado sobre los dos sistemas. Diego, pensando en que Central necesita también de la victoria para seguir prendido en el campeonato, ¿pensás que va a ser un partido donde Central va también a salir a buscar o que lo va a esperar a Newell's? No, Central tiene esa característica, por lo menos lo que ha planteado desde que Coudet está a cargo del equipo, un equipo con una fuerte vocación ofensiva, por la característica del futbolista que pone. Yo no creo que varíe mucho a lo que viene haciendo, independientemente de si va un punta más o un volante más, la característica de los futbolistas de Central muestran de un equipo claramente con una intención de atacarnos. Por eso digo que después dentro de ese juego va a depender mucho cómo contrarrestamos y lo que tenemos que hacer nosotros a un equipo que cuando se rompe la presión se abre el campo de juego y entra en problema. Diego, a la mayoría de los jugadores de Newell's en los últimos clásicos no les fue bien, arrastran una racha adversa. ¿Cuál es el mensaje hacia ellos? ¿Hay que focalizarse en este partido, pensar en lo anterior? No, porque centrarse en lo que uno puede cambiar. Yo gasto las energías en las cosas que puedo solucionar. Lo que pasó ya está. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que viene e intentar resolverlo, atacar ese problema e intentar resolverlo. Sobre eso estamos trabajando. No me detengo a pensar lo que sucedió, sino a tratar de resolver lo que nos va a proponer el encuentro del día domingo. Así que gasto todo ahí y trato que los futbolistas se enfoquen en eso. Si lo tienen bien claro, hemos tenido una semana intensa, pero tranquila desde ese lugar. Sabiendo que lo que se puede resolver es lo que vamos a enfrentar. Lo que pasó ya está. Diego, volviendo un poco al clásico rival, te quería preguntar por Franco Servi, que es un jugador que tiene una capacidad de uno contra uno notable. Y Giovanni, ¿cómo hacés para marcar a esos dos jugadores que marcan tanto desequilibrio individualmente y colectivamente? Son dos jugadores jóvenes que están pasando por un buen momento. Que seguramente en la posición del campo que caigan van a tener la presión de los volantes nuestros. Vuelvo a repetir, Central tiene un buen funcionamiento, pero nosotros hemos levantado mucho. Yo estoy muy confiado en lo que podamos hacer nosotros, más allá de lo que proponga el rival. Diego, ¿qué te generó el sorteo de Rapalini? Si te sorprendió que Newell's no haya ganado nunca con este árbitro, y si a vos en lo personal te pasa que con algunos jueces es muy difícil que ganes. Yo la verdad, Tati, en los jueces, cuando yo confío, esta circunstancia de que Newell no pudo ganar con Rapalini, son estadísticas. Pero vuelvo a repetir, yo no hago un preconcepto del árbitro, nunca. Porque sería entrar en un terreno donde no me compete, donde no puedo solucionar nada. Si no confío, si viene a dirigir el Clásico, es un árbitro que me ha dirigido, que lo ha hecho muy bien. Creo que la última vez estuvo en un Olimpo Ñubes, y lo veo un árbitro sereno que va a estar a la altura, no tengo ninguna duda. ¿Cómo está Usain, que no pudo jugar en reserva, y si puede aparecer en la lista de concentrados? Va a estar concentrado, pero lo más probable es que ataje el partido del día lunes, para empezar a agarrar ese ritmo de fútbol dentro de partidos oficiales, ¿no es cierto? Viene trabajando muy bien, pero lamentablemente suspendió tercera contra Huracán, que le íbamos a dar minutos, y lo vamos a usar el día lunes. Diego, seguramente te vas a enfrentar a uno de los mejores delanteros del argentino hoy por hoy, que es Marco Rubén. ¿Tenés alguna idea de marca sobre él? Sí, veo que estoy contestando más preguntas de Central que de Ñubes. Como hago a todos los equipos, o todos los nueve, como sucedió el fin de semana pasado cuando nos tocó Guanchope. Son delanteros de buen momento, y como todos delanteros, tienen que entender cuáles son los defensores nuestros, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, e intentar imponerse. No mucho más. Le pude consultar a Maxi el miércoles, pero bueno, él hacía solo referencia a ustedes, y no al rival, vos haces un análisis más amplio. ¿Por qué me lo preguntan ustedes? Sí, sí, pero bueno, digo, ¿sentís que hay un favorito por el contexto de cada uno, y por ende más presión para alguno de los dos para obtener el triunfo? No, en los clásicos. Los clásicos no es una frase creo que vieja, no importa cómo se llegan. Son 90 minutos que uno ahí puede, contra su eterno rival, que tiene la obligación de imponerse. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, de que el mensaje es ese. 90 minutos, lo dije el otro día, y no creo para que quede una frase, a lo mejor se mal interpretó, pero son 90 minutos de furia, los partidos son esos. Hoy es arranque, es intensidad, y el que se imponga en eso es el que más chance va a tener, más allá de que nosotros contamos con jugadores de muy buen pie, y va a depender mucho de la intensidad con la que se haga. Nosotros los tres días con Huracat tuvimos esa intensidad que pretendemos, ese ritmo que pretendemos, y nos impusimos. Si sostenemos eso, estamos en un nivel donde a nosotros nos va a permitir pelear el partido y tener grandes chances. Diego, como lo dijiste, frente a Argentinos Juniors, en su momento quizás fue el peor partido, que jugaron por lo menos desde que llegaste a ser el técnico, te consulto si frente a Huracán fue el mejor, y también te hago una segunda pregunta, si te pones a pensar todo lo que hay en juego, a nivel personal, como cuerpo técnico, y a nivel colectivo, en este clásico, más allá de ser el partido más importante del semestre. Creo que con Huracán hicimos un partido inteligente, intenso, y que lo ganamos de manera justa, por el resultado y por el rendimiento fue de lo mejor, no tengo dudas, y no me detengo a pensar en lo que puede pasar, sino, repito, me enfoco más en preparar todo el partido para que salga de la mejor manera. Después lo otro, ya no lo puedo manejar yo, lo que sucede post-partido, el análisis lo hacen ustedes, y el resultado condiciona o da un envío muy grande, depende del resultado. Diego, teniendo en cuenta los problemas defensivos que vienen teniendo en la asada central, ¿qué les pediste a los dos que van a jugar y cómo lo venís trabajando? Venimos de dos partidos con el arco en cero, que eso es importante, independientemente de que por momentos el equipo queda demasiado abierto y ese duelo de un punta sobre un central muchas veces no nos imponemos. Trabajar, hemos trabajado mucho en eso, seguimos dando confianza, y de esa confianza tratar de ir mejorando. Nosotros tenemos Cáceres-Paz, Domínguez-Fernández, y trato de poner en cancha lo que considero que están en su mejor momento. Diego, además de que se ve una notoria mejoría física, también futbolística, ¿el equipo de a poco va captando la idea de juego tuya? Sí, porque nosotros intentamos a transiciones rápidas, a que el equipo recupere y pase con un par de toques a una situación ofensiva importante, o sea, hacer un equipo más vertical, que rompa y mire enseguida para adelante. Por un momento lo logramos, por un momento este equipo tiene incorporado esa circulación fluida que le ha dado muchos resultados. Vuelvo a repetir, si nosotros combinamos esas dos cosas, nos vamos a acercar al ideal. Si nosotros excedemos en alguna de esas dos opciones, entramos en problemas. Por lo que vos decís, el planteo de salir, jugar rápido y mover la pelota, ¿Formica te da esa tranquilidad, ese espacio y esa pausa que necesitaba Newells para no ser tan dinámico y quizás tranquilizar un poco la ansiedad? Sí, más en la posición natural de él, en esa posición suelto ahí de enganche, él maneja bien esos tiempos, de acelere o de control cuando la situación lo necesita. Su característica es esa, por eso es un gran futbolista y ha desarrollado una carrera muy buena. Entonces la responsabilidad que tiene es esa, de intentar hacer jugar el equipo, de intentar hacer correr el equipo mediante esos pases que él tiene. Bueno, cuando lo logramos, generamos peligro, cuando lo necesitamos para que el equipo descanse de su tenencia, también. Diego, ¿se te nota muy tranquilo? ¿La procesión va por dentro? No, es que estoy tranquilo, porque creo que es lo que tenemos que transmitir, tranquilidad, convicción, saber de que... hacerle entender de que están preparados para esto. Entonces dentro de esa tranquilidad está uno de los puntos donde nosotros tenemos que hacer hincapié en la tranquilidad, en la intensidad, en el compromiso, en no esconder situaciones en las que no estamos bien y que la tenemos que resolver. Entonces ponerla de frente, atacarla e intentar resolverla. Seguramente Central no va a plantear su juego. Cuando nosotros pasemos por esos momentos que no son buenos, entenderlo y resolverlo. Y cuando tengamos los momentos buenos, intentar lastimarlo. Diego, bueno, si bien no diste el equipo, entendemos, tendrías pocos debutantes. Ya la mayoría ha jugado este partido. Si esto podría ser una ventaja. Y en el caso de que le toque jugar a Turquito Elías o Fertoli, de acuerdo a su juventud y a que sería su primer clásico de local, ¿cómo se maneja esta situación? Con la misma responsabilidad que jugó muchos de estos clásicos. Saber que es un partido de fútbol, que tienen que entrar con responsabilidades. Todos tienen responsabilidades, pero después tienen que mostrar su mejor versión. Y la mejor versión se muestra desde la intención, desde saber que no existe la presión a la hora de jugar. Cuando uno juega tiene que ser auténtico, que es lo que vivimos transmitiendo. Y tiene que disfrutar dentro de un campo de juego. Cuando uno no consigue eso y encuentra limitaciones o enseguida mira hacia el costado cuando las cosas no salen y cuando entran problemas. Lo que tiene que hacer uno es saber que se puede equivocar, pero lo que tiene que hacer es seguir intentando. ¿Qué es lo que estamos tratando de inculcar? No hay problema que se equivoque. El error no tiene que inhibir. Tiene que predisponer a seguir intentando. Y eso es, lo vamos corrigiendo y creo que lo hemos entendido después del partido de argentinos. Nosotros jugamos mal. Lo que más me preocupó es que no seguimos intentando después que fallamos. Y que jugamos reaccionando y no accionando. Entonces no hay problema que fallemos. Hay que agarrar y hay que seguir intentando. De esa manera se sale. Y bueno, creo que lo están entendiendo. Nosotros llevamos 5 fechas sin derrota. Independientemente del rival, para analizar, hemos acumulado 8 o 7 de 15. Estamos ahí en la media. Y va modificando nuestro torneo a nuestra manera. Siempre construyendo de las cosas positivas. A algunos jugadores de este plantel, bueno, le tocó perder otros clásicos. Y el hincha le cayó en la actitud de cómo lo jugaron o cómo no lo jugaron. Yendo a la frase, que creo que a vos te la he escuchado más de una oportunidad, de la actitud no se negocia. Vas tranquilo que siendo vos el entrenador, eso está por descontado. Yo lo... Es uno de los puntos más importantes en la idea nuestra de... en nuestra convicción a la hora de armar un equipo. Hay dos clases de actitudes. La negativa y la positiva. Comúnmente, lo dicen los libros, la negativa se come a la positiva, es más fuerte. Si yo quiero fastidiar una conferencia de prensa, con dos palabras la fastidio y ya transformé algo positivo en negativo. Con dos palabras. La otra, que es la buena, la positiva, hay que construirla todos los días. No se gana con... No se logra con... Vamos, vamos, con actitudes positivas. No, no se logra con su serifica en el día a día. Con el trabajo, con la tolerancia, con un montón de palabras que ayudan a que uno instale dentro del vestuario esa famosa actitud positiva. Uno cuando pierde o gana un partido, ya se sabe en los dos vestuarios cuál va a ser la primera palabra. ¿Qué pasó? Que se perdía y nos faltó actitud. Y va del otro lado. ¿Qué pasó? Y estuvimos actitud. Es mucho más profundo para mí esa palabra y es mucho más... Se busca en el día a día. A ver si me entendés, Tati. No es algo que antes de entrar a la cancha vamos con actitud, con actitud. Se edifica de otra manera. Nosotros venimos tratando de edificarla en el día a día. Cuando están las cosas malas, ver las que hicimos, ver que se hizo mal, atacarlo, pero siempre desde esta actitud, digo, desde la positiva. ¡Gracias!